Un trodebac se fabrica, primero la principal característica es que se fabrica en mojado, primero hacemos la mezcla de los componentes, una vez mezclado se moja la grava y se une todo, los componentes químicos con la gravilla, y luego ya lo que hacemos es llenar las fundas, llenar los truenos, los canutos que dice la gente. La técnica del trodebac, la principal característica es que tiene que estar todo mojado, es un producto que se inicia a través de la fricción, por lo tanto es completamente diferente a todos los demás productos pirotécnicos que necesitan una llama a través de una mecha para encenderse, entonces esto ya lo hace peculiar, por lo tanto la principal característica es eso, que tiene que trabajarse precisamente en mojado, luego se cierran y ya pasan al proceso de secado, una vez ya están secos, se encajan, se precintan y ya hasta el famoso día. Bueno, el trodebac fue un producto que se ha gastado tradicionalmente en el mundo de las fallas a través de las despertas, pues también las despertas han ido cayendo, la participación de la desperta ha ido cayendo en beneficio de otros actos falleros, y bueno, eso ha hecho un poco que la gente pierda un poco el interés por el acto principalmente, y como perjudicado pues ha salido el trodebac, también tampoco ha ayudado a esto el tema de la normativa, es una normativa a veces que se hace muy estricta, muy farragosa, la gente, el mundo de las fallas, pues es gente que las fallas es una pasión, un hobby, un entretenimiento, lo que no quieren tampoco es meterse en enredos legales, pero bueno, sí que es verdad que poco a poco, yo creo que como todo en la vida, lo vintage es lo que está ahora de moda, y ahora la gente pues está un poquito interesándose otra vez por este producto, por suerte. Lo artístico que tiene este producto es precisamente eso, es un trueno que funciona a través del impacto, es un producto de cercanía, tú lo tiras cerca de ti, lo notas, lo tocas, tienes que llevarlo en la mano, lo tocas mucho, y es un producto que no se aprecia desde la distancia, se aprecia al contrario, desde la cercanía. Eso es lo que yo creo que la gente nos gusta, yo que he sido usuario de trodebac, desde que prácticamente tenía fuerza para tirarlo en la falla, pues yo creo que nos gusta eso, el trodebac. Uno de los errores más comunes que debería de evitarse en todo momento es guardarse el trodebac en los bolsillos, recordamos que es un trueno que funciona a través de la fricción, y guardatelo en los bolsillos no tiene por qué pasar nada mientras no te caigas, a lo mejor te caes, tropiezas con algo, te caes, lo llevas en el bolsillo, y explotan en el bolsillo al caer contra el suelo, entonces te pueden hacer daño. Luego no lanzarlo contra nada ni contra nadie, si lo lanzas contra otra persona, cuando le pegue en la espalda, en la cara, en las piernas, va a explotar, le vas a hacer daño, es un producto que haciendo buen uso de él, el día será una fiesta por la mañana y seguirá siendo una fiesta por la tarde.